¡Hola, hola, hola a todos! Sean bienvenidos hoy a Divertidos y les presentamos a nuestros participantes. Hola a todos, ¿divertidos? ¿Cómo están? Mi nombre es Santiago Acero, tengo 11 años y me gusta jugar mucho con mis amigos. Hola, me llamo Andrés, tengo 11 años, estoy en mi colegio bilipense y lo que más me gusta es leer y jugar balancesto. ¡Hola! Mi nombre es David, me gusta jugar, aprender, escribir, leer, jugar balancesto. Tengo, tengo 10 años de edad. ¡No! ¡Chalingue! Hola, mi nombre es Mateo Marín, tengo 11 años y me gusta jugar fútbol. Y nos vamos para nuestra prueba de brazos al ataque. ¡Divertidos! Andrés, vamos, 30 segundos. ¡Vamos Andrés! ¡No se pueden salir de Lula' Lula ¿Listo? Anda, anda! ¡Dale Andrés, vamos! ¡Dale Andrés! ¡Vamos! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!